¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Antonella Schmidt y hoy con mucha alegría les quiero dar la bienvenida a un nuevo videotutorial en el cual, como seguramente habrán visto en el título del video, les quiero enseñar a cómo ustedes pueden cambiar el color de su fotografía de una manera súper, súper, súper sencilla, súper fácil y práctica. Van a ver que es mucho más fácil de lo que parece, así que si te interesa, por favor te invito a que te quedes hasta el final del video y sin más, comencemos con el video de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces para comenzar a editar nuestra fotografía, lo que vamos a hacer es abrir nuestra fotografía. Yo siempre abajo en la caja de la descripción le dejo el enlace de las fotografías y de los recursos que suelo utilizar en cada uno de mis videos, así que si todavía no tenés una fotografía con la cual vas a trabajar, podés ir abajo en la caja de la descripción, ir al enlace y utilizar, digamos, la misma foto que voy a utilizar yo y seguir justamente el paso a paso, ¿sí? Para que te sea un poco más fácil también. Una vez que tengamos nuestra fotografía, vamos a archivo, ponemos abrir y seleccionamos la fotografía con la cual nosotros vamos a empezar a trabajar y simplemente le ponemos en abrir. Una vez adierta así nuestra fotografía, nos acercamos un poco apretando alt y moviendo la ruedita del ratón. Ahora, a su derecha sí hay una ventana que dice capas. Acá nos empiezan a mostrar todas las capas que nosotros vamos a utilizar para realizar esta edición. Como pueden ver, nuestra capa de fondo está bloqueada. Haciéndole doble clic, nosotros desbloqueamos la capa y acá le podemos poner un nombre, por ejemplo, fondo. Y simplemente le damos en OK. Ahora, una vez desbloqueada nuestra capa de fondo, lo que vamos a hacer es seleccionar el color que nosotros queramos cambiar de nuestra fotografía. En esta fotografía, como pueden ver, tanto la chica como el fondo tienen el mismo color, entonces nos puede llevar un poquito más de tiempo cambiar el color de la misma porque tenemos que ir seleccionando los diferentes variables de colores que hay. Por más que todo se vea un poco rojo, hay diferentes tonos. Entonces, seleccionar esos tonos nos va a llevar un poquito de tiempo, pero si eligen otra fotografía en donde el fondo, la ropa y el rostro ponerle de la chica tengan todo en la misma tonalidad, va a ser mucho más fácil a la hora de seleccionar. Entonces, una vez desbloqueada la capa de fondo, nos vamos a seleccionar y ponemos gamas de colores. Ahora se nos va a abrir esta ventana, que es la de seleccionar muestreados. Acá lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar qué color queremos cambiar de nuestra fotografía. Como pueden ver, esto trabajaría o cumpliría, mejor dicho, la función de lo que es el cuentagotas, que es seleccionar el color de la imagen para poder cambiarla. Acá donde dice previsualizar selección, ustedes pueden poner ninguna, que se les vería así, de esta manera. Y acá irían viendo en cada parte que seleccionan de la imagen. O pueden poner escala de grises, también pueden poner halo negro, blanco, que es el que yo suelo utilizar, o la máscara rápida, ¿sí? Yo le dejo siempre en blanco porque, desde mi punto de vista, es más fácil poder visualizar, ¿sí? Todas las tonalidades y todos los colores que voy seleccionando. Entonces, acá está, ¿sí? Muestra el cuentagotas. Vamos a ir seleccionando y acá les va a ir mostrando cuánta cantidad del color que queramos cambiar nosotros seleccionamos. Por eso les dije que esta fotografía lleva un poco más de tiempo cambiar porque no vamos a llegar a seleccionar todos los colores, ¿sí? Pero vamos a tocar, por ejemplo, esta zona. Sí, y acá podemos ir viendo la cantidad de colores seleccionados. Entonces, le ponemos en OK, ¿sí? Y ahora pueden ver todo lo que seleccionamos de nuestra fotografía para poder ahora cambiarle el color. Es súper fácil cambiar el color porque una vez que tengamos esto seleccionado, que es, como diría, lo que más tiempo nos lleva, ahora nos vamos a crear una nueva capa de relleno y ajuste y ponemos tono y saturación. Acá se nos abre esta ventanita, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a utilizar esta opción que es la de tono. Saturación, si quieren, también la pueden utilizar, pero la más importante en esta situación es la de tono, ¿sí? Porque al mover, como pueden ver, se nos cambia el color automáticamente de nuestra imagen. Como pueden ver, es súper, súper sencillo. No es algo que les va a llevar demasiado tiempo. Y una vez que tengan su color seleccionado, acá pueden jugar con la saturación, si ven que está demasiado saturada su imagen, bajando o subiendo, como quieran. Y una vez que tienen esto listo, simplemente les cierran la ventanita y acá pueden ver el antes y el después, activando y desactivando el ojito de la visibilidad, ¿sí? Como pueden ver, acá nos quedó esta partecita por ahí un poco rojos. Entonces, si quieren, nos vamos de vuelta a la capa de fondo, ponemos filtro, sí, perdón, selección, ponemos gamas de colores y volvemos a seleccionar esas partes que nos quedaron todavía sin seleccionar muy bien. Le damos nuevamente en OK, creamos otra capa nueva de relleno y ajuste de tono y saturación. Y acá le volvemos nuevamente al color rosadito y le bajamos un poco la saturación. Le cerramos y así nos quedarían, ¿sí? La capa de fondo, la segunda capa, que sería la última, que cambiamos esto, esto, y la primer capa, donde cambiamos el color por completo. Como pueden ver, es súper sencillo, si no hay ciencia, digamos, detrás de esto, de cambiarle el color. Pero ahora les voy a mostrar con otro ejemplo, por si por ahí no les quedó muy claro, ¿sí? Voy a seleccionar otra imagen que tengo por acá. Que es de Tinny, esta. Simplemente la arrastro, la traigo acá, la suelto y le pongo OK. Hacemos todo lo mismo, 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 ¿sí? Desbloqueamos la capa de fondo, le ponemos fondo. Ahora me voy a selección, gama de colores, y selecciono esta parte porque le quiero cambiar el color de la malla de Tinny, ¿sí? Ahora, vamos a bajar un poco la tolerancia, para que no seleccione solamente esas partes y no absolutamente todo, ¿sí? Una vez que selecciono esto, digo, ya está, bueno, le doy en OK. Acá puedo ver las partes seleccionadas de la imagen, ¿sí? Si no, puedo volver a ir a selección, poner gama de colores, y acá puedo cambiar, ¿sí? Y poner en Más, y tomar un poco más de los colores. Bueno, la cuestión, le doy en OK, ¿sí? Seleccionamos los colores que queramos cambiar, aunque no nos me quedó tan bien, entonces lo voy a intentar hacer de nuevo. Voy a tomar estas partes de color, le pongo en OK. Ahora, hacemos lo mismo, ¿sí? Creamos una capa nueva de tono y saturación, y acá la vamos cambiando de color. Como pueden ver, es súper sencillo, miren, queda súper bien. Y le pueden dejar el color que ustedes quieran, si por ahí le quieren dejar, no sé, en un... A ver, ¿qué color le podemos dejar? Le dejo en este select, ¿sí? Y por ahí dicen, ay, no, no me gusta, porque seleccionó muchas partes de la fotografía que yo no quería cambiar el color. No se preocupen que esto lo solucionamos rápido. Simplemente seleccionan, ¿sí? La herramienta de borrar, de borrador, la agrandan, y borran toda la parte de la fotografía que ustedes no querían cambiar el color. Simplemente así de fácil, ¿sí? Aunque parezca algo tan complicado, es súper, súper fácil. Borran todas las partes, así. Porque obviamente que queda muy feo seleccionado todo, queda muy pálida, ¿sí? Le borramos todas las partes que no queríamos pintar, que no seleccionó. Y acá pueden ver que me pasé un poquito con la goma de borrar, pero ahora les muestro cómo ustedes pueden volver a pintar estas partes. Y acá, en vez de blanco sobre negro, le vamos a poner negro sobre blanco. Acá, le achicamos el tamaño del pincel, ¿sí? Le achican un poco, y simplemente vuelven a pintar. Vuelven a pintar las zonas que borramos. Con mucha paciencia, con mucho cuidado, ¿sí? Lo vuelven a hacer. Y así hasta que su imagen quede por completo pintada, ¿sí? De manera correcta. Pero, como pueden ver, es súper sencillo. No hay mucha ciencia detrás del hecho de cambiar colores en las fotografías. Yo pensaba al principio que era bastante complicado, que me iba a llevar muchísimo tiempo. Pero, como pueden ver, no. No lleva casi nada de tiempo. Por ahí les va a tomar más tiempo este hecho de tener que borrar partes que cambiaron de color sin querer, que ustedes no querían. pero en cuanto a cambiar el color de una parte de su fotografía es muy, muy sencillo. ¿sí? Y acá simplemente van haciendo esto. Van pintando las partes que borraron sin querer o van borrando las partes que le cambiaron de color sin querer. ¿sí? Simplemente van cambiando el blanco sobre negro o el negro sobre blanco y de esta manera van arreglando toda su fotografía. Es súper sencillo y van a ver que el resultado final queda tan bien que ni siquiera parece que nosotros hayamos hecho retoques. Miren, así quedaría el final. Obviamente bien, bien arreglado, no con más paciencia. Solo que yo no quiero extender tanto el video. Activan y desactivan el ojito y pueden ver el cambio que hay. Si quieren seguir cambiando los colores simplemente le hacen doble clic y acá pueden seguir moviendo y cambiando los colores sin ningún problema. pero como pueden ver es súper, súper, súper sencillo. ¿sí? Así que nada amigos hasta acá el video de hoy. Espero que este video les pueda servir, les pueda ayudar. Si ustedes lo llegan a realizar y me quieren mandar los resultados finales de sus imágenes lo pueden hacer abajo. Les dejo todos mis contactos y les dejo mi Instagram y me pueden mandar por mensaje directo y yo les voy a estar súper agradecida. Me encanta ver sus trabajos porque muchos de ustedes me lo mandan por Facebook o por Instagram y me encanta ver que miran mis videos y que lo llevan a la práctica y no solamente lo miran. Y así que nada amigos espero que les pueda servir este video espero que les sea de bendición. Si tienen dudas, consultas o preguntas me los pueden dejar saber abajo en los comentarios o también de manera privada por Facebook o por Instagram. Así que nada les mando un beso enorme no se olviden de suscribirse de activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video déjenme un buen like si este video les gustó y también me pueden dejar en los comentarios qué les pareció qué herramientas nuevas quieren aprender o qué programa nuevo quieren aprender yo con mucho gusto voy a leer voy a contestar y lo voy a tener en cuenta para poder realizar los videos también así que nada les mando un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un próximo video chau 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 chau